¿Qué tal? Bienvenidos a Boxeo Argentino. Yo soy el Kulti, responsable de este espacio. Si vos ya me conoces y viste esta parte, podés adelantar este video hasta el combate completo. Si no conoces este canal, quedate, que la introducción es corta. Como muchos sabrán, desde hace años vengo subiendo muchas peleas, pero en el último tiempo, esta plataforma ya no deja. Y hasta me ha eliminado cientos de videos. Entonces tomé la decisión de hacer un último intento para traer los combates completos del boxeo argentino. Y es por eso que a partir de ahora, los videos tendrán un pequeño cambio. Mostraremos los rounds completos, pero me vas a ver acá arriba comentando bajito. No le des bola. Comento cualquier cosa. Si esto no resulta y me siguen eliminando videos, lamentablemente me voy a retirar. Si compartís y comentás este video, me ayudás a seguir subiendo. Gracias y hasta la próxima. En combate estelar de la noche, se realizará la distancia de 10 rounds y estarán en juego dos títulos. Fede Latin AMB y Latino Plata. La categoría super ligero del Consejo Mundial de Boxeo. El ring del deportivo metalúrgico divide el corazón de los fanáticos. Prepara el corazón, prepara la garganta porque se viene en el rincón azul con un peso de 63 kilos, 563, 500 récord oficial. 10 combates realizados, 6 triunfos, 2 derrotas, 2 empates, 3 ganadas antes del límite. Para el hombre de Mojimirín, San Pablo, Brasil, Pedro Guilherme, el Magrelo Dos Santos. En el rincón rojo, con un peso de 63 kilos, 563, 500 récord oficial. Nueve combates realizados, 9 triunfos, 7 ganadas antes del límite. Para el invicto de Montermoso, Buenos Aires, Argentina. Rubén, Nelly, Muñoz. Primer round. Muñoz, Dos Santos. Gustavo Tomás, el árbitro. Dos Santos. Les dice lo siguiente. Bueno, vamos a tener cuidado con la cabeza, los agarres y sobre todo los golpes bajos. Y los golpes en la nuca. ¿Estamos? Choque a los rincones. Como siempre, mucha gente prendida a la pantalla de Teis Sports. Siguiendonos con el hashtag boxeo de primera. Y muchos que han sido protagonistas de este ciclo, también nos miran como el Coyac Ricardo Silva. Y el Chispita Javier Chacón en Mendoza. Abrazo para ambos. Campeonísimos. Comenzó. A darse. Diez rounds o menos. Bueno. Y vuelve Argentina-Brasil en el ring. Un buen cross. Del deportivo metalúrgico de Delviso. Partido del pilar. Nery Muñoz de Blanco. Magrelo, Dos Santos. Un buen boñado. Muñoz es un muchacho que va de menor a mayor en el desarrollo de sus peleas. Buen combate. Con mano pesada. Siete de nueve tiene el representante de Montahermoso. La guardia bien levantada, espiando atrás los guantes. Nery Muñoz avanzando por ahora. Muy bueno. Los Santos midiendo con la izquierda. También con una guardia bien armada. El paulista. Nueve peleas para el argentino. Diez para el brasileño. Parejo. Mejor desarrollo de campaña para Nery Muñoz. Parejo. Dos títulos en juego. De la AMB y el CMB. Qué buena mano. Mucha importante para ambos jóvenes. Se están midiendo los dos, ¿no? Cross de izquierda. Los sacan mucho las manos. Cross de izquierda. Apenas los chaps. Vamos a ver quién se anima primero. Genial. Se miden con la izquierda. Sin profundidad. Domina el compadre. En el primer minuto y medio del asalto. Nery Muñoz va al frente. Claro. Con cautela. Con el llave. Cambiando la derecha. Su golpe potente. Palo y palo ahí. Con la derecha Muñoz. Con la izquierda Magrelo. Ajá. Pedro Guilherme de Santos. Buena guardia. Ahí va. Después que el paulista no pudo concretar ese avance. Fácil, ¿no? Muñoz es un costado. Buen gancho abajo del brasileño ahora. Excelente. Con derecha. Suenó fuerte. Gancho de izquierda. Izquierda por izquierda. Gancho de derecha. Muñoz y la combinación. El upper. Como para marcar más que para pegar. La domina. La dominante. Está ajustando todos los golpes. El Bahiense. Piso. Otro ascendente. Dos izquierdas. Está bien uno. Un buen gol. Dos Santos y el gancho de derecha. Es peligroso cuando tira las manos. Escojil de Sao Paulo. Que representa el popular barrio Mollimirim. Muy bien. Toca de derecha. Últimos 10 segundos. El ataque del argentino. Cerrado con el cross de izquierda. Que murió en la guardia de Dos Santos. Segundo round. 10-9 para el brasileño. Comenzó. Vamos a ver Marcelo González y Muñoz. Bueno. Empieza a trabajar sacando las manos. Seguramente que sí. Round 2. Buena peca. Mucha gente prendida a la pantalla de Taze Sports. Buen boleado. Hombres y mujeres del boxeo como Analia Maradona. Notable referí de la FAV. Buen combate. Muñoz y el ataque. Más bien avance. Porque todavía no suelta Marras. El bonaerense. No arranca fuerte sus peleas. Neri. Muy bueno. De hecho, bajo la óptica de Germán Riesco. Se dio el primer asalto. Con un magrelo que tampoco tiró mucho. Pero una derecha al cuerpo que marcó la pauta de la primera vuelta. La izquierda se paga la izquierda. Y esta es otra historia. Más arriba. Va, más arriba. De los Santos. Qué buena mano. No se inmuta Muñoz. Toca de izquierda. La zona hepática. Gancho de derecha por dos veces. Cross de derecha. Le gusta la corta. Otra vez. Cross de izquierda. Excelente. Muy precavidos ambos en defensa. Genial. Sí, se cierran y el único que saca un poco más es el brasileño. Domina el combate. Muñoz toca nada más. No golpea por ahora. Ahí lo hizo bien de izquierda Muñoz. Intentó con la derecha. Claro. Gancho al cuerpo de Zurda. El pedido del argentino. Magrelo con la izquierda. Espera. Gancho que murió en el codo. Derecha al cuerpo del brasileño. Buena guardia. Diestros de Muñoz. El grupo ligado con todo. También dos santos. Y los dos trabajando, ¿no? Abajo. Y ahí entró por el medio el argentino. Dos buenos ascendentes de Muñoz. Uno, dos de Muñoz. Gancho a izquierda. Replica al brasileño con derecha. Ya se viene Matías Romero contra Nico Paz. Buen juxturdo de Muñoz. Responde el paulista. La domina. El chapsurdo del argentino. Por tres veces. El último llegó bien. Medio minuto le queda el asalto. Está bien, un buen combate. Buen movimiento de Magrelo. Con el uno, dos llegando. Un buen round. El púgil de Sao Paulo. Pero Muñoz tocó bien de derecha. Y el gancho al cuerpo. Atención, el argentino. Muy bien. Va intensificando el ataque ahora. Neri Muñoz. Excelente. Falló con la derecha. Últimos segundos. Zurda de Dos Santos. ¡Stop! ¡Campana! Se acabó el segundo. ¡Tercer round! El sábado 9 de julio, en Tandil, en el club defensa, Daniela Molina enfrentando a Eliana Orecchia e Isaías Fernando contra Bernardo Mareco, doble fondo profesional, con la promoción de Carlos Gapparini. Tercer round. Pelea pareja para Riesco. Ventaja para Muñoz. Buen combate. En la tarjeta de la gente. Pero se fue soltando el de Bahía Blanca con un Magrelo que parece peligroso con su derecha. Ajá. Tiene tres knockouts en seis victorias, el Puskin de Brasil. Muy bueno. Toca bien con izquierda. Muy bueno. Son boxeadores aún en gestación. Con poca experiencia, pero con mucha hambre de gloria. La diferencia es la marca Muñoz ahora porque cuando saca las manos son más golpes, combinaciones, ¿no? El brasileño es más esporádico. Ya no toca Muñoz. Ahora está tirando a fondo. Qué buena mano. El primer round lo usó para calibrar la mira. Y ahora está decidido a quebrar. Cross de derecha. Dos ascendentes de Neri. Cross de izquierda. Tres, cuatro. La zurda. Excelente. Elabora la maniobra. Genial. El representante de Montermoso, de derecha arriba. Domina el combate. Bien con la guardia bloqueando ese ataque del brasileño. Que tiene variantes también. Pero por ahora no inmuta al imperturbable Neri Muñoz. Que sigue atacando. Excelente. Trabaja con la izquierda el bonaerense. Responde Magrelo. Buen gancho de derecha de Muñoz. Ahí está el QR. Escané. Una otra vez. Botén. Puntúen. Buena guardia. Dos casas. Separa como zurdo. Pedro Guillermo de los Santos. Excelente. Fue al cuerpo con la derecha. Mucho ruido. Poca no es. Gancho de izquierda. Le cuesta al brasileño ahora acercarse con efectividad a Muñoz. Gancho de derecha. Ahí colocó un buen combo. Dos derechas arriba, una abajo. Brasileño. Buena derecha al plexo de Muñoz. Recta. Un piñal. Eso. Pero resistió Magrelo. Está viendo un buen combate. Está demostrando que no vino a pasear aquí a Delviso. En el partido de Pilar. Estamos en el camping de la Unión Obrera Metalúrgica. En el salón del Deportivo Metalúrgico. Toca Muñoz al cuerpo. Excelente. Últimos 10 segundos. Muñoz y el gancho zurdo. Se mandó con todo. Dos Santos. Sin efectividad en ese avance. Campana. El tercero es historia. Cuarto Raúl. El tercer asalto. La pelea no termina. De explotar. Salimos más rápido. El cuarto de día es recién Marcelo González. Un buen cross. Campeonatos se juegan aquí. El de Latin AMB. Latino Plata. CMB. En la categoría de los 63 y medio. Ese es el peso que dieron ambos. Arranca la cuarta vuelta. Con un golpe bajo. Golpe viene. Propone un buen gancho abajo del argentino. Pareció sentirlo Magrelo. Combinó con la derecha al flanco. Neri Muñoz. Ahí sí tiró con todo Muñoz. Y nada que ver la potencia. Hasta ahora con el golpe del brasileño. Ataque prolijo del argentino. Bien armado. Muy bueno. Sin regalarse defensivamente. Si Magrelo pega es porque elabora la maniobra para hacerlo. Y tiene un buen golpe recto del brasileño. Gancho de derecha de Muñoz. Ahí no. Dejó. Toca de izquierda. Lo queó bien. Se ganchó el cuerpo. Qué buena mano. Dos Santos. Con la cabeza. Con la cabeza. La corta distancia se desarrolla en este momento de la pelea. Quiere boxear por piernas. Dos Santos. Cross de izquierda. Cambiando por momentos la guardia. Variando los ángulos. Llegó bien con el cross de derecha el brasileño. Pero Muñoz castiga con su puño a diestro al cuerpo. Fracasó por poco la izquierda en cross. Muñoz intenta con los ganchos abajo. Sobre todo el zurdo. Pero recién metió el derecho. Lo queó y ataque. Así se desarrolla el boxeo de Muñoz. Que ahí conectó un buen cross de derecha. Lo cimbró al brasileño. Valiente. Magrelo. Se planta. Buen cross de derecha de Muñoz. Gancho el cuerpo. Atención que va siendo el brasileño. Y el árbitro. Hace de cuenta. Cuatro. Un ataque fondo. La izquierda del cuerpo. El cruce. Buena guardia. Ocho. Ocho. Muñoz. Magrelo quiero decir. Le da el pase. Tomas. Dos ascendentes tremendos. La izquierda abajo. Está mal el brasileño. Otra derecha más. Se trata. Desesperado. El visitante. Tiene todo muy bien para definir. Pero con cautela se la toma. Cross de derecha. El vallense. No lo puede parar ahora a Dos Santos. Buen ascendente de derecha. Teneri. Lo quebró definitivamente. Ya tiene pocas respuestas. Pedro Dos Santos. Un buen round. Aguantando ahora ese ataque a fondo. Dos derechas. Una izquierda abajo. Otra derecha arriba. Está vacilando Dos Santos. Muy bien. Perfil a Muñoz. El gancho. Metió el cross. Excelente. Ataque sostenido. Buena derecha. Buena izquierda. Otra derecha más. Situación de quiebre. Situación de desbordes. Se acaba la vuelta. No hay más tiempo. Quinto round. Aplicó todas las variantes. Neri Muñoz. Como lo describía Germán Riesco. Bueno. Round 5. Un buen cross. Muñoz. Con decisión. Buena pecho. Pero sin regalarse. Dos izquierdas sólidas del argentino. Responde Magrelo. Otra izquierda más. Bien. Buena zurda. Comenzada. En apertura. Neri Muñoz. Cuando saca a la derecha en cross. Es temible también el argentino. Que insistimos. Tiene variantes. Tiene recursos. Bloqueando ese uppercut. Muy bueno. Bueno. La potencia está en la del argentino. Sin dudas. Sin dudas. Y está más suelto Muñoz. Desde el round anterior. Que indican con vemencia al brasileño. Que no se quede quieto en las cuerdas. Gancho de Muñoz. Parejo. Ya se viene Romero. Ya se viene Paz. En la fría noche. Una buena mano. Del norte bonaerense. Quiere contestar. Cross delito. Pedro dos Santos. Cross delito. Pero se va apagando como una vela. Valiente. Pero Muñoz. Como siempre. Yendo de menos a más. Y prolijo y ordenado. Sin desesperarse. Domina el combate. No regala nada Nery. Buena derecha en gancho. Ahora abajo. Contesta dos Santos. Lo está armadito. Escudado. En su guardia. Nery. Que ahí en un arrebato. Metió un lindo gancho de derecha. Y el cross. Sobre la 100. Esa es una mano que puede ser decisiva. Fórumlo derecho bastante marcado del brasileño. Esa es una mano que puede ser. Prec. Viendo golpes a un niño. Claro. Qué buena guardia. En el rostro del brasileño se está anotando el combate. Derecha. Izquierda. Daeneri. También derecha abajo. Zurda al cuerpo. Excelente aperta. Está parado ahora. Gancho izquierda. Se desplaza lentamente. Igual va a jugarse a una ficha. El visitante. Jovencito paulista de 21 años. Dos zurdas. Recias de Muñoz. Derecha al cuerpo. Otro derechazo más. Eso. Responde Magrelo. Pero otra vez bloqueó. Está bien. Un buen combate. No le llegan los golpes del brasileño. Que tira. Pero ahora sí no puede elaborar. Para quebrar la defensa del argentino. Que a la vez sostiene un ataque intenso. Con manos pesadas. 10 segundos. Le quedan al asalto. Buena izquierda de Muñoz. Al asalto. Buena izquierda de Muñoz. Derecha. Zurda al cuerpo. Combina ahora Neri. Sale de la zona de fuego. Campana. Sexto Real. Neri Muñoz. Comenzó. Que de las nueve victorias ya dijimos. Tiene siete nocauts. Pero solo una pelea. Un buen cross. La ganó por puntos. Ante Alan Randazzo. Buena aperta. La otra fue por descalificación. Contra Emiliano Acosta. Buen boleado. Sexta vuelta. Bien. Magrelo buscando llave a la izquierda. Le da más movilidad a las piernas ahora a Muñoz y al Japsurdo. Marcando la distancia al Bahiense. Que representa a Montahermoso. Muy bueno. Lo bueno también de Muñoz es que no se apresura. Muy bueno. No tiene ansiedad por definir. Algo que a veces a los noqueadores les juega una mala pasada. Sabe que está arriba y que tiene el dominio y la potencia por sobre su rival. Se jugó con la izquierda el barcelenio. Parejo. Quedó por poco en el aire. Muñoz. Qué buena mano. Y ahora en la media y larga el argentino. Mostrando ser dúctil en todas las distancias. Cross de izquierda. Como que quiere darle la iniciativa a Magrelo dos Santos. Genial. Y ver si lo puede pescar bien de contra. Domina el combate. Pero el brasileño se arriesga menos, Marcelo. Claro, claramente. Por eso ahora vuelve a tomar la iniciativa Neyri Muñoz. Muy bien. Amaga. Toca de izquierda. Excelente. Sale el brasileño con dos zurdas. Ahí tocó bien el visitante. Con la izquierda a la cabeza. Gancho de derecha de Neyri Muñoz. Combinación de Magrelo. Cerrando con la zurda. Volvió a la pelea el brasileño. Hace un par de rounds, ¿no? Que no lo veíamos. Una maniobra ofensiva. Aunque fue corta. Pero estuvo. Gancho de izquierda. Tocó de un minuto. Le queda el sexto round. Gancho de derecha. Tocó con la derecha al cuerpo. Con el cross a la cabeza. Dos santos. Lo domina. Sostiene el ataque Muñoz. Ya domina. Que ahora es más avance que ataque. Eso. Amaga. Magrelo conecta a la derecha. Un tanto amortiguada por la guardia de Neyri Muñoz. Está viendo un buen combate. Ya vea de zurda. Un buen round. Y ahora Muñoz. Que se guardaba esa bala. Usó bien la derecha. Sobre el oído. Muy bien. Gancho al cuerpo. Derecha. Izquierda. Otro gancho al cuerpo. Sobre el final. Se activó el Bahiense. Tocó bien de izquierda. La tensión que vuelve a estar conmovido. Magrelo. Campana. Se acabó el sexto. Séptimo round. Comenzó. A jugar las piernas le dijeron. Boneri. Séptima vuelta. Un buen cross. Boxeo de primera en Delviso. Veniendo a Romero. Esperando a Paz. Un buen boleado. La tarjeta de la gente ahí. Con todos los asaltos en favor de Neyri. Muñoz. Buen combate. Es bravo el brasileño. Ha mostrado asimilación. Y cierta técnica. Que no llegó a comprometer del todo al argentino. Pero con la que se apoya. Para castigar como ahí. Abajo y arriba. Muy bueno. Furda. Recia de Neyri Muñoz. Muy bueno. Aparca de derecha. Castigo al cuerpo del brasileño. Juxurdo. Palo y palo ahí. Llegó también con la izquierda. Madrelo. Dos derechas. Parejo. En Aper. Dos surdes en Aper. Juxurdo. Juxurdo trabajando con los ascendentes. Ahora apostando a eso. Para lanzar con alma y vida el cross de derecha. Que por poco se perdió en el camino. Buen castigo al cuerpo. Dolió la izquierda. De Neyri Muñoz. Pero ahí está el... Cross de izquierda. Vendiendo cara a su derrota. Excelente. Combinación del argentino. Tres golpes llegaron todos. Genial. Como venía Muñoz castigando arriba y de repente cambió abajo y eso lo hizo eliminar un poco al brasileño. Dos derechas de Neyri. Tres ascendentes. El séptimo lo dedicó a los ascendentes. Neyri Muñoz. Muy bien. Buen cambio de ángulo de Dos Santos que cruzó la derecha. Excelente. Derecha recta de Neyri. Dos derechas al cuerpo. Una izquierda al hígado. Ajá. Estalando de abajo Muñoz. Conectó el surgazo. Atención que volvió a estar. Buen aguardia. Magrelo. Derecha izquierda de Neyri. Responde el brasileño. Derecha enganchó de Muñoz. Buen cambio. Otra derecha más. El gancho surdo a la zona hepática. Excelente. Aperta. Atención que está cómoda. La ancho de izquierda. El brasileño está mal. Está mal el brasileño. La ancho de derecha. A fondo Muñoz. Castigando arriba y abajo con la misma efectividad y potencia. Lo domina. Casi no saca las manos el brasileño. La domina. Y sin potencia. No quiere ceder. Se toma su resuelo y vuelve. Pero cuando hace la pausa Muñoz lo desborda. Un buen round. Sin prisa. Pero sin pausa. Muñoz llegando con la derecha. Por tres veces a la cara del brasileño. Está tambaleando. Derecha recta. Asoma el knockout. Asoma el knockout. Faltan pocos segundos. Y se va la vuelta. Pero Muñoz intensifica el ataque. No es firme el andar de Magrelo. Y se acabó un round de Vía Crucis para el Brasil. Octavo round. Tres asalos finales. Veremos qué pasa. Bueno. Si hay knockout de Muñoz. Un buen trozo. Victoria por puntos de Muñoz. O un milagro de Magrelo. Dos santos. Muy atrás en las tarjetas. Un buen boleado. Con un asalto 7 que coqueteó Riesgo con el 10-8. Pero la valentía de Dos Santos. Lo mantuvo de pie. Claro. El 50. Gancho de Muñoz. Devuelve Magrelo. En la corta ahora está tratando de desarrollar su ataque el argentino. Muy bueno. Derechazo arriba de Dos Santos. Muy bueno. Izquierda recta de Nery Muñoz. Ahí combina. Uno y dos. Acá si no tiene pierna. Se le vence Nery. Uppercut. Gancho abajo. Dos veces. Otra vez en problemas. Parejo. Pedro Guillerme Dos Santos. Parejo. Aprieta. Buena mano. Busca Muñoz. Quiere noquear ahora el argentino. Gancho de izquierda. Cruz de derecha. Toca con su zurda al brasileño. Buen bloqueo. Excelente. Del Bahiense que llegó durísimo con la izquierda recta. Genial. Otra zurda más. Buscó Magrelo con la derecha. Domina el combate. Lo aprobó Muñoz. Lo alentaron a los brasileños después de esa mano. Cruz de derecha. Durísimo. Del Bahiense. Muy bien. Magrelo está gimiendo para tirar los golpes. Excelente. Para darse más fuerza. Perdilla a golpes Muñoz. Lo mide. Tira. Pero con una efectividad importante. El ascendente de derecha reaparece. Cruz de derecha otra vez. Contesta el brasileño. Ahí lo va buscando en el infighting Muñoz. A ver si reaparecen los uppercats. Los ganchos. Excelente uppercats. Se toma una pausa ahora. Argentino. Dos izquierdas. Una derecha. Lo conmovió de nueva cuenta. Gancho de derecha. Al brasileño. Que no se quedó atrás. Pero la diferencia es la potencia. Respondió bien Magrelo con una derecha. Pero lo desequilibra Muñoz cuando llega a fondo. Derechazo en cross y en gancho. Otro zurdazo en hook. Está bien un buen combate. Dos uppercats. Un buen round. Buscó el cuerpo ahora. Dos santos. Palo y palo ahí. Buen cross de derecha de Neri. Muy bien. Derecha al flanco de Muñoz. Últimos 10 segundos. Se va el octavo. Excelente. La sangre en las fosas nasales de Pedro Guillermo dos Santos. También en la boca. Campana. No peno round. Muñoz transitando por primera vez un noveno round. Bueno. Un buen cross. Lo mismo Magrelo. Un buen aspecto. Ahí está la tarjeta de la gente. Un buen boleado. Arrancó dos santos con entusiasmo este anteúltimo episodio. Conectando una buena izquierda. Pero Muñoz mantuvo la calma durante todo el combate. Graduando sus energías. Ajá. Especulando con el ataque y la contraofensiva. Dominando en las tres distancias. Mostrando recursos en el golpeo. Muy bueno. Con ascendentes, con rectos, con cruzados. Vamos a ver si puede acelerar o si quiere acelerar al final. Neri Muñoz. Parejo. Toqueteando dos santos. Buen cross y buen recto de zurda. De Neri. Derecha. De buena mano. En el rostro. Dos ascendentes. Por momentos parece un badajo de campana a la cabeza. Cross de derecha. De Pedro Dos Santos. Cross de izquierda. Que mucho más de lo que hace no puede realizar. Viéndose superado por el boxeo y la efectividad de Muñoz. Se ha comportado con bravura el paulista. Dormido el combate. Buen gancho al cuerpo de Muñoz. Le ha dado duro abajo. Neri. Sin embargo, aquí en este noveno round, Pedro Dos Santos sigue tirando golpes. Excelente. Ascendente de Neri. La contra de Magrilo. Está buscando el hígado, pero lo sorprendió con el cross arriba. Cuando se cubría abajo. Buen movimiento de Neri Muñoz. Con dos derechas a la cabeza. Buena guardia. Una de las principales virtudes de Muñoz en combate. Esos cambios de ángulo. Buen rampo. Y de destino para sus golpes. Sorprendiendo. Gancho al cuerpo. Gancho al cuerpo. Gancho a izquierda. Porque Magrilo metió el suyo. Uno, dos de Muñoz. Que se dibuja por poquito en el aire. Derecha, izquierda. De Neri. Zurda al cuerpo. Otra vez. El hígado de Dos Santos va a quedar muy maltrecho esta noche. Zurda reci a la cabeza. Dos Santos y la derecha en cross. Está viendo un buen combate. Veinte segundos. Le quedan al anteúltimo round. Combinación izquierda-derecha de Neri Muñoz. Otra derecha dura. Atención que se le aflojaron las piernas al visitante. Sin embargo, es guapo. Otra izquierda al cuerpo. Izquierda y derecha a la cabeza. Excelente. Choque de testas. Advertido por el referee. Campana. Décimo round. Comenzó. Round 10 del primer combate de fondo. Bueno. Ya se viene Matías Romero. Ya se viene Nicolás Paz a la pantalla de Taysports. Buena peca. Neri Muñoz. Buscando el remate. Buen boleado. Empezó con dos jobs. Siguió con un ascendente de derecha. Otra vez el llaveo. La derecha recta. Buen combate. Cross zurdo a la 100. Gancho al cuerpo. Réplica de Dos Santos. Cambio de golpes. Llegó Magrelo con la zurda. Se mueve el brasileño. Cruzó las piernas. Casi se cae. Muy buena preparación de ambos. Muy bueno. Magrelo con el agregado de que recibió mucho castigo. Derecha al cuerpo de Neri. Pero absorbió. Parejo. Cross. De Muñoz. El brasileño. Abajo y arriba castigando de contra. Casi se mueve el golpes del brasileño. Han muerto en la guardia. En los brazos de Neri. Muñoz. Que ahí levantó bien el uppercut de derecha. Conectó el gancho a la zona hepática. Cross de izquierda. Coco en el upper. Dos Santos. Excelente. Gancho al cuerpo. Atención que le dolió al brasileño. Pero apretó el bucal y siguió tirando. Cada vez que le pasa eso, hace el contraataque el brasileño. Con lo que le queda. Otra vez. Esa izquierda. Lo martirizó al brasileño. Llegando a la zona hepática. También trabajó bien el flanco izquierdo con su derecha. Y le cruzó la derecha. Metió dos ascendentes. Buscó el hígado de nueva cuenta. Otra vez. Resiste Magrelo. Usa bien los ganchos en los upper que acuñó. Lo ha hecho durante casi todo el combate. Se ha encontrado con un púgil muy resistente. Buen round. En Pedro Aguilar Medo Santos. Excelente idea. Jovencito paulista de 21 años. A esos ganchos como veíamos el de izquierda. Y también el upper que acuñó adentro. Y lo ha derribado la guardia del brasileño. Opa, ahí atensión. Llegó Magrelo con la derecha en cross. Muñoz nos inmuta, Muñoz. Lo domina. Derecha, Recia, del argentino. El uppercut. Y el derechazo recto dibujando con otra izquierda. Neri Muñoz desbordando al final. Luego del mejor golpe de brasileño en los últimos rounds. Un buen round. Botea el paulista. Ya vea. Se va terminando la pelea. Se va consumiendo la primera de fondo. Muy bien. En Delviso. Buena zurda de Neri. Gancho al cuerpo. Con la derecha. Últimos segundos. Ya no habrá knockout. Magrelo y la derecha cruzada. Neri el centro del ring. Campana, campana, campana. Se acabó la pelea. Amigas y amigos de boxeo de primera han boxeado 10 vueltas. En la mayoría de la pelea. Ahí está justamente lo mejor del combate. Ya nos meteremos en el cuarto y en la cuenta de protección para Dos Santos. Que fue perdiendo esa contra o esos intentos ofensivos. Porque Muñoz lo fue devoliendo. Lo fue castigando. Y le fue sacando resistencia y movilidad. Pese a nunca tenerlo al borde realmente del knockout. Ahí veíamos la cuenta de protección en el cuarto. Y el brasileño llegaba con lo justo muchas veces al final del asalto. Pero descansaba. Se levantaba y seguía. Y por eso estamos, luego de ver lo mejor del combate. Yendo al fallo de los jueces. Entre Neri Muñoz y Dos Santos. Los dos pelearon con la guardia alta, cerrada. Pero claro, Muñoz la abría. Con los uppercut, con los ganchos. Fíjense, justamente, maniobra repetida pero efectiva. Para terminar desarmando la guardia al brasileño y castigándolo. Demoliéndolo de a poquito. A noventa y dos. Tarjeta del señor Marcos Barbero. Noventa y siete. A noventa y dos. Tarjeta del señor Pugni. Noventa y nueve. A noventa y uno. En decisión unánime. Ganador por puntos. Y se consagra campeón Fede Latina MB. Y también se consagra campeón Latino Plata. CMB. De la categoría Superligero. El hombre de Montehermoso. Buenos Aires, Argentina. Rubén. Nelly. Muñoz. Te acordás, pibe, cuando eras figura en el boxeo promocional y te hice sports. Te hacía notas como matar. Pues bien, el tiempo ha pasado. No mucho, pero ya con dos cinturones. En tu haber, te coronaste, Nelly. Doble campeón latino en la noche de Dalviso. Rubén Néstor Nelly Muñoz se impuso con claridad a Magrelo dos Santos. Y se lleva a casa dos fajas. Festeja Bahía, festeja Montehermoso. Ha ganado Nelly Muñoz su décimo combate profesional.